Mira, los que trabajamos por ahí podemos cubrir, pero hay gente que con el sueldo, la jubilación no se cubre. Hay que menorar el consumo, no sé cómo se va a poder hacer, porque hay gente que por mi casa no puede, son abuelos, ganan una jubilación. Vos entendés que hay que analizar el caso de cada familia. Claro, analizar todo el caso de cada familia y hay gente que no tiene trabajo. Yo pago lo que puedo, si no vamos a comenzar a usar ni la garrafa, porque la garrafa está cara. Ahora es que no vamos a cocinar, no vamos a hacer nada por el consumo, para no pagar más. Opino que está correcto de acuerdo a lo que las leyes mandan. Se convocó a eso, ahora después el resultado, bueno, cada uno sacará sus conclusiones. ¿Usted cómo opina que tiene que ser la actualización de la tarifa? Hay que actualizarla porque hubo un atraso muy sensible durante unos cuantos años. Y bueno, ahora, por supuesto, el grado no lo puedo conocer yo, porque no estoy en el tema. De cualquier forma, mis consumos eran 1.800 pesos antes de este problema. Así que, bueno, no sé, con un 30%, 18 por 3.54, 500 pesos más. No lo puedo pagar, como todo el mundo. ¿Es imposible con estos aumentos que hubo? Sí, se te hace imposible porque si sumas el alquiler, la despensa, el agua, la luz, todo con aumento, todo con aumento, todo con aumento, los sueldos no aumentan. Obviamente eso es imposible. ¿Deberían tomar alguna medida como para que no afecte tanto a la gente, limitarlo? Sí, por lo menos, como mínimo, limitarlo. O hacerlo gradual, pero en la misma medida y subiendo los sueldos, si no, no tiene mucho sentido. Hoy, por hoy, a vos te está siendo imposible solventar todos los aumentos que hubo. Y sí, porque fueron todos juntos. Sí, de manera gradual. Aunque fuera gradual, si no suben los sueldos junto con los aumentos. En ese caso vos lo entenderías, digamos, que hay que hacer una actualización de las tarifas, si es de esa manera y con el aumento también de los sueldos. Mirá, yo creo que las tarifas, en realidad, no sé si es necesario aumentarlas. Y si aumentaron las tarifas, ¿por qué se sigue subsidiando? Qué sé yo, no sé si estoy muy de acuerdo con el aumento. No estoy de acuerdo, en realidad, con el aumento.